Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo un nuevo token que es Floki Inu y en este caso vamos a hablar sobre los últimos desarrollos para este token, actualmente pues está en el puesto 121 según datos de CoinMarketCap, precio los 3390, 4 ceros por delante y estamos en una caída del 0,84% estamos recibiendo actualmente un volumen entrante de más del 67% y estamos en un punto intermedio, bueno estamos más cerca del mínimo intradiario que del máximo ya que el máximo ha estado marcado en los 3487 y el mínimo en los 3356 aquí vamos a fijarnos en la evolución del token desde el nacimiento que ha sido en el 2021 hace un par de años que salió el token más o menos, un año y medio y vemos que el precio máximo ha estado marcado en los 3118 con un 0 menos o sea que actualmente ha recuperado un 0, estaba antes con un 0 menos y vemos que el precio actualmente pues sigue apareciendo en bajos, o sea mínimos, mínimos históricos bueno actualmente estamos un poco mejor en comparación con hace unos meses en comparación con el 2022 pero actualmente estamos aún lejos de poder romper ese máximo histórico por lo tanto aún faltan bastantes cosas por desarrollarse dentro del token antes de dar ese salto y romper el máximo histórico hace poco pues se listó dentro de Crypto.com que de hecho lo tenemos aquí, vamos a entrar aquí en Crypto.com lo tenemos ya enlistado, ¿de acuerdo? y si alguno pues quiere saber dónde se encuentra el token enlistado para comprarlo pues tenemos varios exchanges que ya lo tienen actualmente tenemos un total de más de 79 intercambios en los cuales se puede comercializar Binance me parece que aún no está disponible para el token de Floki Inu sería un listado muy importante en caso de entrar en Binance como siempre y también en Coinbase si entramos en esos dos exchanges el precio podría explotar bastante aunque por ahora pues no hay indicios de cuándo se va a enlistar dentro de Binance hay bastantes solicitudes en cuanto al listado dentro de Binance pero aún no tenemos ese listado de manera oficial por parte del gigante que en este caso es Binance, ¿no? tenemos un nuevo listado que se ha incluido dentro de un intercambio en la India que es Indodax, ¿vale? que es este de aquí vamos a darle a actualizar y este es el exchange que han listado al token de Floki Inu y por eso está recibiendo actualmente un volumen entrante de más del 67% bueno pues es un exchange intermedio por así decirlo no es un gran exchange ni tampoco es pequeño me parece que es casi fundado en el 2014 con más de 200 criptooneas y tenemos actualmente 5,7 millones de miembros, ¿vale? 5,7 millones de usuarios que están actualmente utilizando esta plataforma este broker, este exchange y son muy buenas noticias porque cada listado que se produce para el token de Floki Inu pues son buenas noticias para que podamos aumentar lo que viene siendo el volumen los holders también y al fin y al cabo pues también aumentar la capitalización de mercado que es lo que necesita actualmente para poder volver a romper ese máximo histórico por lo menos quitarse este 0 de aquí que sería una tarea bastante compleja una de las cosas que le ayudaría bastante al token de Floki Inu sería un listado importante dentro de un Coinbase dentro de un Binance y también tendríamos que quemar bastantes tokens ya que contamos con muchos tokens actualmente en circulación aunque no es el token, no es la meme coin con mayor tokens en circulación hay otras que tienen bastante más como puede ser por ejemplo Baby Dogecoin y bueno pues en este caso Floki Inu está haciendo las cosas vamos a decir de forma moderada esperemos que vaya sacando mayores proyectos nuevos proyectos para que podamos empujar el valor del token Floki Inu que actualmente pues cuenta con casi medio millón de usuarios dentro de Twitter ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? pues tenemos también en Baybit que hace poco ha habido pues una especie de evento ¿vale? vamos a traducirlo del inglés al español en el cual le dice el popular intercambio de criptomonedas Baybit ha habilitado a Floki Inu perpetuos en su intercambio con un apalancamiento bueno que se puede hacer trading se puede hacer apalancamiento con el token de Floki Inu así que echad un vistacito a este token porque como digo ha estado bastante más alto ha caído un montón y podría pues puede caer una recuperación en este año si es que tenemos nuevos listados por parte sobre todo de Binance que sería pues el catalizador que le haría aumentar de manera considerable el precio del token Floki Inu si vosotros tenéis el token Floki Inu dejádmelo abajo en los comentarios si tenéis el token así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo